Mucho, muy contentos, con responsabilidad, agradecemos a CIMA, también que sean compañeros de viaje, compañeras de viaje en este caso con nosotros. Sí quería decir algo y es que el Festival de San Sebastián ya es un festival con una mirada femenina bastante importante. De hecho, algunos de los temas que firmamos ya se cumplen. Nosotros somos un festival con una plantilla fija de 34 personas, de las que 28 son mujeres. De 9 departamentos fijos, 8 nos dirigen mujeres. De un comité de dirección de 7 personas, 4 son mujeres. De un comité de selección de 9 personas, 5 son 9, 4 son mujeres y desde el año que viene serán 5 y 5. Tenemos el compromiso y ahí cumpliremos. Me gusta mucho esta carta que se plantea porque creo que hace referencia a cosas que son muy importantes. Creo que el tema de las estadísticas es muy importante. Estamos trabajando para que nuestra base de datos nos permita recoger qué películas de las que nos llegan, de las que vemos, están dirigidas por mujeres, pero no solo dirigidas, también producidas, con directoras de fotografía, con guionistas, etc. Porque será muy importante luego ver a fin de año cuál es la selección y poder comparar esos datos. Creo que eso va a ser interesante y creo que es una novedad que se plantea en esta carta que me parece muy interesante y que a fin de año, si conseguimos que todos los grandes festivales ofrezcamos estos datos, creo que tendremos una imagen mucho más realista a partir de la cual poder trabajar para ver qué podemos hacer entre todas y todos para que poco a poco estas selecciones de películas sean realmente paritarias. Y no como ahora, porque fijaros, este año hay gente que nos felicita porque tenemos 5 mujeres. Es demencial. ¡Gracias!